¡Hola! Soy Marina Gold y los invito a ver mi entrevista en el podcast Vago Sin Sueño, en el cual hablo sobre mi pasado en Perú, cómo es ser una actriz en el cine para adultos y cómo ha sido mi experiencia grabando con Torbe y su productora. ¡Qué buena música hoy día! Estamos graniegos, amigos de Vago Sin Sueño, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Vago Sin Sueño, nuestro podcast de entrevistas. ¿Cómo estás, ZD? Bien, bien, bastante palteado, nervioso. Nunca en mi vida había estado con una porno aquí tan cerca. Yo estoy con lentes oscuros justamente porque estoy súper nervioso, la verdad. Toda la vida he ansiado este momento y cuando ha llegado el momento de pronto me he puesto nervioso. Así que hoy día tenemos una invitada súper, súper especial. Quiero aprovechar este episodio para saludar a las personas que siguen el podcast. Gracias por ayudarnos a alimentar nuestra lista de seguidores. Ya nos falta poquitito, poquitito para llegar en estos meses a nuestros primeros mil suscriptores del canal de YouTube. A la gente que nos sigue en Instagram, de verdad, muchísimas gracias por su mensaje. Siempre, siempre, siempre obedecemos todo lo que nos piden, a las cosas más extrañas que nos piden en vivo. Hasta lo más extraño. Y otra vez les repito a la gente, no podemos hacer live porque nos banearon. Estamos baneados de YouTube, señores. Baneados hasta mayo, así que por favor sean pacientes. Así que por favor miren nuestros videos antiguos, nuestros live antiguos. Nunca más volveremos a poner música, conversar en los live. Lo juramos, lo juramos, nunca más. Sí, ya lo atreveremos. Y nada, Alonso, danos pie y inicio a la invitada que tenemos hoy día que está ahí esperándonos. No sé cómo voy a iniciar, es la primera vez que voy a presentar a una actriz de la categoría de nuestra invitada de hoy. Ella está en la industria para adultos. Bueno, yo la admiro mucho, me gusta lo que hace. Y aquí está. Se parió de decir. Me gusta mucho y estoy muy complacido en presentar a Marina Gold. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Marina, tú estás en un mercado que para muchos es casi un incógnito. Siempre tenemos un montón de ideas y hoy día esperamos en el podcast destrabar todas las ideas que tenemos sobre lo que es la pornografía y trabajar como actriz. Quiero hacerte una primera pregunta. ¿Qué edad tienes, Marina? Tengo 18. Tienes 18. Y alguien con 18 años puede tener mucha experiencia en este mercado. Pues, o sea, no, porque recién cuando cumples 18 puedes entrar. Entonces, realmente, las que tienen 18 son las que entran desde el nivel más bajo, haciendo las escenas más simples, las cosas más tranquis, y luego vas escalando a medida que cumples los años. O sea, cosas que son más difíciles, que implican preparación, realmente entrenamiento, y eso. Y antes de los 18, o sea, tú ya tenías, no sé, desde adolescente, el colegio, este plan de vida, ingresar al mundo de la pornografía. No, nunca se te ocurrió. Nunca ocurrió, digamos, eso llegó así. Pero antes, de alguna manera, ¿veías eso en internet? ¿O lo consumías de alguna manera? ¿Cómo fue todo el cambio con ese mundo? O sea, no, un poco, alguna vez he visto, pero realmente, más que nada, sabía de eso porque decía, los chicos no miran y tal. Pero antes, no, nunca me había planteado como, quiero hacerlo, quiero hacer esto, no. ¿Y qué querías ser de grande antes? ¿Qué pensabas, doctora, contadora? Quería ser abogada. Bueno, de hecho, estás cumpliendo ese sueño, ¿no? Porque tú estudias en España abogacía, justamente. Sí, sí, entonces, hago los dos a la vez, doble carrera, doble grado. Doble grado, bien, 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 me parece genial. ¿Y cómo te está yendo ahí en la universidad y aprendiendo eso? Pues, más o menos, en verdad, porque llegar de Perú a España, acá asumen que ya conoces muchas cosas que realmente no tenía tanto conocimiento. Entrar a estudiar Derecho en España es Derecho Español. Y yo venía con conocimientos del Derecho Peruano, tal vez mínimos, pero algún conocimiento de Derecho Peruano. Claro, entonces es muy diferente la jurisdicción peruana de la española. Y tener que traducirlo todo ha sido como un shock para mí porque todos los españoles de mi clase, que todos son españoles, ya vienen estudiando en el colegio sobre las leyes españolas, y yo no. Entonces, con eso fue difícil para mí ponerme como... ¿Españeros saben de tu otra labor? No. ¿Y cómo logras que alguien no lo sepa si cuando no está en internet, en dos clics uno ya se entera todo? Bueno, es que no necesariamente porque igual no tengo tantos amigos. Tengo una amiga en toda mi clase. Y solo con ella me hago. Pero ella sabe lo de tu trabajo. No, tampoco. Ok. Ah, lo tienes súper, súper escondido, ¿eh? Un poco. Tengo que conversar más con Marina para ocultar cosas. Claro, porque realmente ser actriz porno y estar en internet y que no te conozcan... O sea, ahorita quizás cuando estás iniciando debe ser pues un tema fácil de llevar, pero me imagino que en un año o en dos años que la cosa explote, seas más conocida, puedas llegar a un nivel en que, no sé, hasta tu tío, tu vecino, tus amigos de la universidad ya tengan que saberlo. ¿Estás preparada para ello? Sí. Sí, de hecho mi familia sabe. ¿Cómo tomaron la noticia tu familia? Muy mal, muy mal. De hecho me odian por esa noticia, pero no sé, yo de alguna manera reconozco que reaccionen así porque en Perú somos mucho más conservadores, en mi familia también lo era mucho más. Y obviamente no esperaban que yo viniese e hiciese eso acá en España, entonces como que se sienten defraudados en parte, pero comprendo porque son de generaciones anteriores. Y las generaciones de hoy, las que recién están naciendo, están creciendo con una mente más liberal y más abierta y yo entro dentro de ellas. Claro, claro. Centennial, totalmente. Claro. Sí, debe ser bastante complicado esto de, claro, que la familia acepte, pero bueno, a la larga, pues es tu chamba, ¿no? O sea, claro. Sigue siendo la misma persona, ¿no? No has cambiado, supongo, ¿no? Claro, es lo que yo digo. Sigue siendo la misma Marina de siempre, de toda la vida. Solo es un trabajo, o sea. No sé, ahorita me viene a colación el caso de Mía Califa, que tú también debes saber, que ella entró al circuito porno una temporada, o sea, no fue mucho tiempo, pero ya luego que ha pasado todos estos años, sus videos, pues se siguen viendo, ¿no? O sea, nadie sabe cuál es la vida actual de Mía, pero la gente se basa en las películas que hizo y tú debes saber que ella ahorita está como en una campaña de tratar de borrar todo ese pasado, ¿no? Cosa que es bien, bien difícil en internet, ¿no? Como en contra de la pornografía y tal, pero, o sea, el de tratar de borrarlo nunca lo va a poder tratar de borrar, por dos razones. La primera, porque ya está en internet. En internet nada se borra porque ya está en 300.000 sitios. Exacto. Y en segundo lugar, su nombre ya es tan conocido que simplemente no puede sacarlo de las mentes de todos los que ya la conocen. Lamentablemente no es que se haya metido al mundo del porno y haya sido una actriz más, sino que fue Mía Califa, googleas pornografía y sale ahí Mía Califa. Es la primera que sale. Es como Disney y Mickey, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, es lo mismo. Y Mickey está pornografía. Es lo mismo, es lo mismo. Pero lo que es bastante peculiar es que ella tiene como una campaña contra la pornografía y en contra de que sus videos se saquen, pero a pesar de eso tiene un OnlyFans. Ah, tiene OnlyFans también. Sí, tiene OnlyFans. Y con eso gana una pasta. Un montón de plata, claro. Entonces te quedas como que no que estabas en contra de eso. Pero lamentablemente... Ah, mira, mira, me parece interesante lo que dices porque es como un doble discurso de Mía Califa en todo lo que me contó esto. Quiero aprovechar y leer una pregunta que me han enviado de nuestro amigo Benji. Nosotros somos cuatro en realidad, pero los otros dos amigos que nos acompañan no han podido venir, pero uno de ellos ha hecho su tarea y ha mandado sus preguntas. Ha mandado sus preguntas. Una pregunta bastante seria para un momento tan sexual como el de hoy día. ¿Consideras que ser actriz de contenido para adultos perpetua el machismo en nuestra sociedad o es base de empoderamiento femenino? Tiene que ver un poco con la temática que vamos a abordar en un momento. Ya. Yo no creo que el cine para adultos sea machista, pero tampoco creo que sea la base del empoderamiento femenino. Entonces no creo en ninguna de las dos premisas. Solo creo que en verdad en el cine para adultos se enaltece principalmente a la mujer. Se le admira más. Se admira su belleza, se admira en momentos en los que está teniendo relaciones sexuales en los cuales está sintiendo mucho placer y se admira lo bien que se ve y lo bonita y sus curvas. Y si te das cuenta, en el cine para adultos hay mujeres de diferentes formas, figuras. Es que hay tantos gustos en el mundo que encuentras chicas súper delgadas, chicas con curvas, chicas con sobrepeso y todas son hermosas porque se muestran frente a la cámara sintiendo placer. El pase de él es algo tan bueno que no debería ser escondido. Y además muchos dicen, ah, el cine para adultos es machista. Pero realmente se muestran en las escenas que son boy and girl, tanto el hombre como la mujer. Entonces, ¿por qué la mujer tendría que ser la que está siendo puesta como inferior? Hay muchas escenas que son un poco sucias también con el hombre. Entonces, si te metes muy dentro en el cine encuentras tanto escenas de también como humillación. Digo humillación entre comillas porque hay gente que la humillación le levanta el deseo sexual. Tanto para mujeres como hombres. Entonces, realmente no creo que sea una inferioridad real que se le hace a la mujer. El otro día estuve escuchando foros donde conversaban y videos de YouTube donde debaten este tipo de temas sobre masoquismo. Y hay todo tipo de vertientes, ¿no? Se dicen que el principal órgano sexual del ser humano es el cerebro. Y, bueno, esto de la mente es muy estimulante, ¿no? A veces hay gente que incluso a la gente le gusta y le excita que le quiten dinero. Yo no sabía eso. Incluso que le gusta que le quiten dinero. O sea, ¿que te doy mi billetera y me chacan la plata? No. O sea, estás con una chica y estás viendo en tiempo real que tu tarjeta están como que jalando dinero, están comprando con tu plata, están haciendo eso y eso es un acto sexual. O sea, a mí me pareció recontra en el ocaso. Yo no sabía de la existencia. Anda. Hemos vivido, el Perú vive, pues, este, sodomizado hace 38 años. Oye, esa sí me agarraza. La manera grupal. ¿En serio? O sea, que como que te contrato para que tú me quites, gastes mi plata. No tanto como te contrato, sino que, claro, según lo que yo escuché, era una práctica que se podía hacer en pareja o con alguna amiga o también contratando gente, ¿no? Sí. O también, de hecho, por ejemplo... ¿Me llaman? Literal. O sea, es súper loco porque hay tantos gustos sexuales que son súper diferentes. Hay una página que se llama Many Bits, donde las chicas, chicos, venden sus videos. Y hay muchos videos que son en los que la chica solamente está hablando a la cámara diciendo, dame tu dinero, dame todo tu dinero. Cosas así. Como que me estoy gastando todo tu dinero. Un asalto. Como un atraco. Pero es una chica súper bella y así. Y realmente es algo que les gusta, ¿no? Pues así, el gusto es que... Esa parafilia, sí. Yo también me sorprendí porque cuando estaba escuchando dije, guau, existe esto. Y me da también cabeza, como yo decía hace un rato, pensé en que esta parafilia sexual parece que la tenemos todos los países sudamericanos con los primermundistas. Pero bueno, ¿cómo era tu vida aquí, Marina? Algo que quería preguntarte hace... Tenía dudas yo hace tiempo. ¿Cómo era tu vida antes de...? ¿Cómo era...? ¿Qué hacías en Perú? ¿Tus amigos, tus amigas? Normal iba al colegio. ¿De monjas? Tenía pocas amigas, muy pocas amigas. Siempre contaba con una mano. Bueno, en un momento en mi colegio me hicieron bullying. Me decían todo tipo de cosas. ¿Ah, bullying? Sí, porque me cambié de colegio y había unas chicas que eran súper creídas. Las populares. Ajá. Había una chica que me gritaba cosas siempre en el colegio. Se burlaba de mí en su cuenta de Instagram. Publicaba mis fotos. Me comparaba con payasos o cosas así. Y estuvo así como dos, tres años. Pero... Entonces... ¿Por qué? ¿Alguna razón? ¿Había tu cara? ¿Algo que no le gustaba? No, yo también preguntaba por qué me hace eso. Solamente es que las dos llegamos a la misma vez al colegio. Porque nos cambiamos de colegio las dos y llegamos a la vez al mismo colegio. ¿Por coincidencia o porque ella era amiga tuya? Por coincidencia. O sea, veníamos de diferentes colegios y fuimos al mismo colegio a cambiarnos. ¿Encontrarte con tu verduga justamente en el otro colegio al mismo tiempo? Ajá. Y yo solamente sabía que ella vivía cerca de mi casa. Y nada más de ella. Y solamente me acuerdo que tomé una foto de ella en Snapchat. Como que se veía de lejos. Y puse algo así como que... Ah, mira. Miren quién está acá. O... Ella es de mi cuadra. Es de mi distrito. Una cosa así. Pero no tenía ningún sentido tan malo. Era como que... Ah, mira. Encontré a una chica que vive cerca de mí. Y alguien de mi Snap se lo pasó a ella. Y se puso súper... Explotó. Me escribió para insultarme mil cosas. Me hizo la vida imposible en el colegio. Porque ella andaba con las populares. Entonces... Literalmente me quiso destruir. Y yo como que... Pero no hice nada malo. Ah, no. No tienes muchas amigas por lo visto, Marina. No. Siempre has estado más con hombres. Con amigos. Patas. No. Más que nada estoy sola. Sola. Sola o con pocas amigas. Sí. Y en ese momento de soledad y eso... ¿Cómo llegaste? ¿Cómo decidiste salir del país? Y hacer tu carrera en esta industria fuera del país y justamente en España. Porque siempre he sido... Como tengo pocas amigas, hago pocos vínculos con la gente. Entonces siempre se me ha hecho súper fácil, no sé, cambiar de colegio, cambiar de país, cambiar de ambientes. Entonces... Claro, nada te aferra, ¿no? Algo no te aferra. No. Entonces... Además tienes a favor tuyo la juventud, ¿no? Esa cosa de la flexibilidad de la juventud, ¿no? Tener 18 años y poder viajar por todo el mundo, yo creo que debe ser súper fácil. A comparecer con otra gente que es mayor y tiene hijos, tiene familia, tiene que... Claro, claro. Entonces yo dije, lo mejor es que esté en España, porque me llamó mucho el derecho español y tal. Entré a una buena universidad y cuando yo viajé acá no venía pensando en... Voy a viajar para hacer a Crisformo. O sea, se me ocurrió ya estando acá. Ah, ¿eso ocurrió ahí? Sí. Ok, se te acercó un señor gordito de barba en la calle, como él filma siempre. ¿Y te convenció o cómo fue? Bueno, estamos hablando de Torbe, ¿no? Torbe es un referente de la industria pornográfica española y tiene todo un historial. Y bueno, tú trabajas con él. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, fue así. Se me acercó por la calle y al comienzo fue súper raro porque pensé, ay, que se me acerque un hombre. Si en Perú se te acercó un hombre es porque o te quiere violar o te quiere robar, o sea, no sé. Gilear o gilear. Ajá, pero no sé, me dio más miedo porque era mayor, entonces yo dije, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿No sabías nada de él antes? Nunca habías... No, es que yo no sabía quién era él. No sabías quién era, guau. Entonces yo lo vi y dije, no sé quién es. Y ya cuando se presentó la oportunidad, dije, bueno. ¿Pero cómo así él te habla? Así como en sus películas, se acerca con una cámara, te saluda o sin cámara fue? Sí, sí. O sea, ¿de qué manera él se acerca? O sea, te aparece nomás por la vereda y te mira hola, me llamo a tu orden y te ofrezco ser por... O sea, sí, aparece, pero como grabar con el móvil como que no te das cuenta. ¿Ya? Claro. ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Qué cosa? ¿Y qué es lo que te dijo? Me dijo como que, ¿quieres hacer un juego? Que no sé qué. Y yo, pero, ¿qué cosa? ¿De qué hablas? ¿Que sí? ¿Quieres ganar dinero? Que no sé qué. Y yo, ¿qué? Entonces, como que sí, me siguió el juego, le siguió el juego. Y hasta que dejó de grabar y me dijo que era productor, que no sé qué, que se quería ir a su estudio para ver cómo era. Y yo dije, bueno, y lo demás lo pueden ver en puta locura web. Ah, ok. Claro. Puta locura, sí, sí, sí. Hemos hecho trabajo de investigación. Oye, pero espérate, entonces el video que está ahí realmente sí es hecho en base a una historia real. O sea, porque a veces uno ve y piensa que ya estaba todo preparado desde antes. Yo toda la vida pensé que era un fake. Claro, sí, todo el mundo piensa eso, de que era una actividad. Una actuación. Es real. O sea, no sé de alguna otra escena, porque solamente he visto la mía. Ah, no has visto otra. Pero la mía sí, sí era, no sé, era real. Claro, lo que pasa es que la mayoría, como pensamos nosotros, piensas de que esas escenas son prehechas. O sea, que tú ya tienes el guión de que estás en la calle. Claro, no. No pensábamos que era real, no te creo, en serio. A ver, Alonso, hay que hacer el intento ahora por las calles de Lima. Yo creo que vamos a tener que salir a partir de ahora. Sí, por favor. Con una cámara, a ver cómo nos va. Pero igual en torre a la gente, muy arreglado. Sí, lo más probable es que terminemos denunciados. Vamos a terminar denunciados y en la cárcel, muy probable. Marina, ¿tú crees que en las redes sociales, de contenido sexual y como OnlyFans u otras, es obligatoriamente tener contenido explícito para mantener? Esa es una pregunta que nos hizo nuestro amigo Genji, nos ha encargado de hacértela. ¿Es necesario tener contenido explícito para mantener a la audiencia enganchada? ¿O puedes un poco jugar con la insinuación? ¿O de repente, obligatoriamente, por ser contenido portográfico, tiene que ser explícito? Yo creo que ambos son válidos. La cosa es siempre tener contenido variado. Si estás siempre solo desnuda, se vuelve aburrido. Entonces tienes que cambiar con diferentes tipos de lencería, muestras cómo te lo vas quitando. Porque he grabado con unas productoras, una productora en la que me grabaron cómo me quitaba todo el traje y lo guardaba en su cajón. Entonces eso también excita a algunas personas. Es la insinuación. Es la buena conexión, ¿eh? Me agarraste, ¿eh? Me agarraste. Sí, claro. Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver. Porque, claro, esos procesos también son súper hot, por el hecho de solo mirar, vestirse o desvestirse, ¿no? Claro. Sin que haya, no sé, sexo o algo así. Acá tenemos un huevo de preguntas que es mío, Benji. No pensé que iba a ser un cuestionario tan grande. Sí, es un súper cuestionario, es súper hincha tuyo, Benji. Lástima que no está acá con nosotros. Y dime, Marina, ¿tienes novio, pareja? ¿En España? No. ¿En Perú? ¿En Perú? Tampoco. ¿Pero tuviste? Sí. ¿Y qué opinan ellos? Bueno, no sé, ¿saben ellos o no? Sí, saben. Sí, saben. ¿Y qué opinan? Me dijo, eres una puta, eres una zorra. Y me bloqueó. No. Ah, bueno. ¿Qué te quiere, Benji? Estaría celoso. Supongo. Ojalá. El amor, el amor lo hizo reaccionar así, seguramente. No sé. O de repente me hubieras llevado para ser actor también, ¿no? Claro, cualquiera dice eso, ¿no? Claro, pues, o sea, entre él y Torbe, ¿quién está mejor? Ay, no, pues. Guarda. Tu novio, tu novio. Claro, sí. Pues, sí, de hecho, Torbe. De hecho, ¿no? Esa pregunta creo que ya se responde sola, ¿no? Lo que pasa es que Torbe es como un antihéroe del porno, pues, porque no es la figura masculina del porno. Para mí sí miedo, ¿eh? No, pero me refiero a un antihéroe de lo que uno se imagina de un actor porno hombre, ¿no? Claro. Pingón, alto, chapado, guapo, ¿no? Y Torbe creo que por ninguna latina, ¿no? Ninguna de los dos lados. Es que es justamente su figura, su edad, lo cual vende para él en su web, porque lo que los ven es gente parecida a él, que tiene una contextura parecida. En la mayoría, ¿no? Tal vez, la mayoría, yo pienso, hombres que son así y que piensan que nunca van a tener oportunidades con mujeres bellas, y al ver a un hombre así, con tantas mujeres lindas, es como que ellos sienten que pueden tener una oportunidad también. Entonces se lo imaginan mientras vean las escenas, y eso es lo que engancha. Claro, por eso, Torbe, esperemos que Torbe también venga al podcast para conocerlo un poco más. Sí, Marina, extiéndele la invitación de parte de nosotros a Torbe, porque sería también un segundo sueño cumplido mío, aparte de haber entrevistado a Marina y a Torbe. Marina, y aprovechando que estamos conociéndote más, a ti, dentro de lo que es el mercado, las películas que has estado haciendo y lo que quieras hacer, ¿has llegado a ponerte tú misma límites? ¿O siempre sientes de que lo que te ofrezcan lo puedes ir aceptando? Eh, yo sí tengo límites. No sé si lo puedo mencionar. Bien, sí, claro, eso es todo, pero eso es todo. Pero explícitamente. Hablemos de sexo anal, sexo vaginal. Mira, Marina, te recomiendo que mires el episodio 25 de Vamos sin sueño, que lo hicimos en un bar, con un programa llamado Lima Tabú. Sí, que fue ya, fue demasiado, hasta tú creo que te sorprenderías dónde llegamos. Y en audio, ¿eh? Y con público. Y solo en audio. Con público, con una banda tocando, lo hicimos en el centro de Lima, y fue muy explícito. Así que, bueno, puedes sentirte libre. Lo voy a ver. Bueno, es que, a ver, hay muchas cosas que yo, cuando llegué a esta industria, no sabía que existían en la industria. Por ejemplo, hay escenas en las que se meten la mano, el puño entero, por la vagina, o por el ano. Claro, sí, sí, viste eso. O sea, yo pienso, no, no hay forma. De nivel de brazo. Por ninguno de los huecos, o sea, no gracias. Muy doloroso. Qué incómodo, qué doloroso. Pero, el ano lo tienes que entrenar un montón. Sí, dicen que son terminaciones nerviosas en realidad que se dilatan suficientemente como para que entre una mano entera, ¿no? Sí, o sea, es difícil. Al menos por ahora no puedo hacerlo. Después está, eso se llama fisting. Sí. Después está, que es el teasing. Ya. Que es que temen, que un hombre teme encima, y también te lo puedes tomar. Yala, yala. Ah, eso sí, no, no. O tú también le puedes mear al hombre, y el hombre se lo toma. Ahí está, está bien. También puede ser. También está que te caen. Lluvia dorada, ¿no? La lluvia dorada. Ajá, sí, sí. También está que te caen encima. Ah, sí. Y que te lo comas. Ya, suave. O que tú le caes a alguien y te lo comas. Coprofili. Sí, sí. ¿Ya hiciste eso o no? No, yo no voy a hacer eso. No, no, pero todavía, pero sí está comenzando. Te toca el chico. Hace mucho años, claro. Estoy diciendo lo que no voy a hacer. Esa sí no la pasa. Esa sí no la... No, es la coprofili así yo tampoco le entro. Yo voy a dorar, entonces yo te diría, yala. Pero, este... Claro. Lo de la coprofili, no, no hay forma. Al menos, si has comido un lomo saltado. Claro. Pero quiero aprovechar a la gente que está mirando el video. En este momento, por favor, en sus comentarios también díganos cuáles son sus parafilias, qué más les guste, cuáles más les disgustan. Por favor, déjalo aquí en los comentarios de YouTube. Continuemos, Marina. Continuemos. Las practicaremos. Marina, dinos una que nos sorprenda más, porque estará... Está tibio todavía. Está tibio. Está tibio. A ver. ¿Qué te ha sorprendido? A ver. Ah, ya. Otra. Triple penetración. A triple. Anal vaginal y oral. No. No, no, no. No, no, no. Me refiero tres penes en un hueco a la vez. Tienen que ser bastante grandes para que, no sé, choquen las piernas. O no, en todo caso, bastante chiquitos los penes. Claro, o sea... No has llegado a eso. No, no, no. Pero has visto eso. He visto. Porque cuando tienes que firmar con agencias o productoras, te dan como una lista de cosas que ellos hacen y tú marcas qué harías y qué no. Y yo me sorprendo también, o sea, con todas las cosas que hay cada vez leo cosas nuevas y es súper loco. También está lo del BDSM, que es bondage, lumination, eso. Amarrados y todo eso, ¿no? Ajá, amarrados, pero también como que en esas escenas a veces te pasan como que les decía, te ponen en los pizones unos ganchitos y eso duele. Entonces es algo que yo tampoco haría. Sí, sí, sí. He visto eso y he visto a las chicas que no sé si están gritando de dolor o porque le están gustando o porque... Ya, sí. Sí. O sea, me sorprendo. O sea, Marina, tú no consumes mucho porno en realidad. No, no. Ni ahora siquiera, que miras videos, páginas. Sí, estamos notando que te estás sorprendiendo de tu propia industria. Eso... Sí, o sea, me pongo a ver, pero para conocer cómo es. Claro. O para ver cómo puedo hacer mejor las cosas, uno siempre puede mejorar, pero no para mi satisfacción propia. Y una consulta, ya que estás en este medio, ya que estás en este medio, capaz nosotros busquemos cachuelos y busquemos hacer negocio. ¿Cuáles son los requisitos que piden las agencias normalmente en hombres para ser actores? A ver, para que el hombre sea actor es un poco complicado. Es más difícil de la mujer. Porque cualquier hombre... Es una chamba aparte. Cualquier hombre quisiera ser actor porno. A mí, a mí Instagram, en mi Gmail, muchos hombres me escriben diciendo, quiero ser actor porno, ¿cuáles son los requisitos? O cosas así. Y yo como que no es tan fácil. Sí, o sea, bueno, le escribes a una productora y, bueno, hay castings, los castings usualmente son en bucaques, ¿saben qué son bucaques? Sí, claro, es una chica con 5, 6, 7, 15, 25 hombres. Ya, recibiendo Lefa de todas partes. Yo no sabía qué era eso hasta que... Lefa en España es M. Sí. ¿Eso qué es? ¿Como en la previa? La previa, nada. ¿Para ingresar a la agencia o algo así? O sea, tú tienes que pasar... Sí, o sea, ahí... Tienes que hacer un bucaque con una chica, con un grupo de... Otros patas. De patas. De otros hombres, un montón. Entonces ahí ven cómo te desenvuelves. Ahí ven cómo te desenvuelves. Si aguantas, a veces te follo un poco en los bucaques, entonces ven cómo follas. Si te muestras a la cámara, si sabes colocarte bien. Y ahí supongo que te pueden empezar a llamar. Y usualmente a los hombres, al comienzo no se les paga, porque como se supone que ya tienen la satisfacción de tener a una mujer gratis, a veces se empieza así. Pero luego si empiezas a ya tener más experiencia, a ser más conocido, ahí sí puedes empezar a ganar bastante bien. Oye, pero qué interesante lo que dices. O sea, el hombre está como en un papel más secundario en el fondo, ¿no? Inicia desde muy abajo. En el fondo es un poco más sacrificado. Aparte que tiene que tener una duración, tiene que tener una erección a veces sin tocarse. Claro. Tiene que eyacular rápido o demorar. Las dos cosas, creo, tener el control de eso. Sí, claro, dependiendo de para qué. Sí, tener un control es muy importante. ¿Ya pasaste por el bukake? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu primer bukake? O sea, ¿también fue para ti el inicio así también un bukake? Sí, pero yo era la chica. Pero no fue mi primera escena. Pero sí, ya lo he hecho. ¿Pero pasaste por el bukake, digamos, ya teniendo cierta experiencia? Más o menos. Fue como mi quinta escena, algo así. La quinta escena. Ajá, y he hecho como tres, cuatro bukakes. Ah, ya vas por el cuarto bukake. Sí, creo. ¿Y qué tal fue hacer? Comienzo a sentir intimidada. Súper intimidada. Porque eran un montón de hombres y todos con el pantalón abajo y con su penia afuera y que se lo jalaban mirándome. Y yo como que estaba súper nerviosa. Pero luego te desenvuelves más porque al final ellos son los que están mostrando sus cosas. Muchas veces, a veces, ni siquiera es necesario que la mujer se quite la ropa. Porque lo importante es su cara en el bukake. Y todo el cemento. Lo que se dice el facial. ¿No? Sí. Ajá. ¿Y te ha tocado hacer bukakes? No solamente era bukakes sin eyaculaciones, sino también había follaje. O sea, ¿follaban también? Sí, sí, a veces. Pero es poquito. Es solamente de comienzo para que los hombres estén bien empalmados y luego puedan desenvolverse bien en el bukake, que es más que nada posible. Todo es una coordinación incluso hasta para eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es toda una organización. Es un actor profesional. Ojalá que no nos baneen el video con todo lo que estamos conversando aquí en YouTube, pero bueno, está muy buena la conversación. La verdad es que es excelente. Es que muchas de las preguntas que te hacemos es porque las escuchamos de patas, amigos, y mucha gente tiene bastante, bastante curiosidad de lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Una de las cosas que también me sorprende es el hecho de que, pues para un actor, o sea, una cosa es tener sexo pues una vez en un día, pero me imagino que llegarán ciertos niveles en que ya el actor se tiene que grabar varias escenas, ¿no? O corten, vuelven a grabar, gira, voltea, ahora viene la otra y ya tú estás como, o sea, tampoco eres superhombre, ¿no? Me imagino que ya... Muchas veces tiene que grabar el hombre tres veces al día y las tres veces tiene que haber una eyaculación y tiene que verse y tiene que salir en cantidad, tiene que controlarse en cada momento, entonces el hombre también, muchas veces dicen que las mujeres le explotaba, pero yo creo que el hombre a veces le explotaba. Sí, yo he visto entrevistas de varias actrices o ex-actrices que han dicho que hay que romper ese mito que la mujer es la explotada, que en realidad el trabajo, no sé si es la palabra explotación, pero el trabajo más fuerte a veces es el actor. Sí, el actor tiene... ¿Y gana menos? Bueno, es que también depende, si eres un actor que trabaja con brothers, obviamente quedamos un montón. Así es el pelado, el pelado de brothers. El pelado de brothers. Claro. Ese gana más que yo y... Y Marina, ¿quieres escalar de algún... El término lo está... O sea, digamos, escalar. Ir de repente de España a Estados Unidos y grabar con las grandes productoras como Brothers, como Bank Brothers. Sí, ¿te gustaría? Sí, de hecho que sí. Bueno, nosotros sabemos que en España siempre las oleadas de ideologías políticas o ideologías de género y este tipo de cosas están muy de moda, ¿no? Y no solamente en España, sino que también están llegando a Sudamérica. Pero tú que has llegado y estás en esta industria muy particular, ¿cómo vinculas esta corriente que se llama el feminismo, que está relacionado con la pornografía? ¿Cómo ves esto? Yo creo que, bueno, ahorita en España el feminismo está súper fuerte también. Súper, súper fuerte. Y de hecho a Torbe le han censurado muchas de sus cuentas porque las feministas van y lo denuncian y lo bloquean. Entonces, hay muchas feministas radicales que están en contra de la pornografía, que tratan de hacer campañas en contra de ella para cancelarla porque dicen que ridiculizan a la mujer o cosas así. Pero realmente la gente que habla así no está metida en la industria. No hay gente que viene adentro a decir esas cosas. O si lo es, claro, desconocen, hablan sin realmente saber. Y si hablase, por ejemplo, una persona que viene dentro de la industria, pues habla por su experiencia propia, pero no en general. Porque hay tantas mujeres que están metidas en la industria y que lo hacen porque les gusta, lo hacen porque sienten placer y porque realmente ninguna está obligada a hacer nada. Nunca estás obligada a hacer nada. Siempre tú, la mujer, tiene la posibilidad de decir quiere grabar, no, quiere seguir, no, quiero parar, quiero descansar. Entonces, realmente es algo que está súper regulado y no creo que realmente se le haga humillar tanto a la mujer como a la mujer. Yo pienso que a veces lo comparan mucho con la prostitución. El hecho de que muchas mujeres llegan a la prostitución a veces por la necesidad económica, entonces me imagino que también ese es el punto de vista que tienen ciertas personas que no conocen el mercado de que hay mujeres que llegan por esa necesidad, ¿no? Se sienten obligadas porque hay un pago, hay un dinero y entonces eso lo ven como explotación. Claro, o sea, hay mucha gente que vincula el porno con la prostitución, pero si hablamos de eso entre las dos industrias, realmente no está tan, tan vinculado como se cree. Por ejemplo, en la productora en la que yo estoy no hay nada de prostitución. Uno es una industria y otro es oficio. Claro, bueno. Claro, o sea, porque una mujer o un hombre puede ejercer la prostitución, digamos, entre sus amigos y la industria fotográfica. Pero digamos que también hay una industria de la prostitución, yo creo que se podría decir que sí de alguna manera, porque está masificado. Y no solamente es la mujer que juega con su amigo una vez y le paga. O sea, eso está masificado. Hay pisos en los que solamente viven mujeres y vienen hombres a apoyar con cada una en cada habitación. La prostitución también se ejerce en los clubs, en los que hay un montón de prostitutas, se acercan a los hombres. O sea, es algo que está bastante masificado. Entonces no sé si se la voy a llegar a tomar industria, no creo, porque no es tan, tan grande, pero sí es un oficio que está súper esparcido por varias áreas. Eso porque siento que muchos lo comparan así, pues lo ven desde esa óptica, ¿no? De la óptica de la prostitución pensando de que la actriz porno es similar a una prostituta. Entonces por ahí yo pienso que quizás el enfoque de las feministas es atacar eso, ¿no? Mujeres que están ofreciendo su cuerpo, su sexo, más la pantalla, ¿no? Y por dinero, porque ninguna actriz porno lo hace por amor al arte, ¿no? No creo, ¿no? No es como el teatro de independiente, ¿no? Que muchos actores independientes lo hacen más. Yo he escuchado entrevistas en que las actrices dicen que sí lo hacen por amor al arte. No sé, Marina, ¿tu caso es? ¿Ese es tu caso? Sí, 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 también. O sea, para mí son dos cosas. Es porque me gusta hacerlo, me gusta que me graben, me gusta verme, y también por el dinero que gana. O sea, son las dos cosas juntas que realmente me llevan a hacerlo. Y por el lado de las prostitutas, también he conocido, bueno, no he conocido, pero me han contado de prostitutas que lo hacen gratis muchas veces porque también les gusta, lo disfrutan. Ya no sería prostitución, entonces. O sea, lo hacen con sus clientes que han tenido bastante... Ah, ok, ok. Bastante afecto, o sea, que les han comprado varias veces, entonces hacen una sesión gratis y cosas así. En algún momento, Marina... Como fidelizar al cliente, pues, ¿no? Exacto, exacto. Antes de entrar a la industria, ¿alguna vez has recibido alguna propuesta de estas que se dicen indecentes de personas que conozcas? Sí, no, no. De personas que conozcan, no, pero cuando estaba en Perú, a mí en Instagram me llegan solicitudes de mensajes de hombres que me decían ¿hacés citas de escort? Te pago 800 soles. Como si es que a mí me daba miedo. Yo decía, ¿pero quién es este hombre? O sea, no tengo ni idea de dónde sale. No tengo ni idea de cuáles son sus intenciones. ¿Por qué me quiere pagar por esto? O sea, yo súper asustada. Y por eso es que no creo que pueda tener tanta comparación con el porno, la prostitución, porque en el porno todo está regulado. Tú ya sabes con quién vas a grabar. Son los mismos actores que se repiten. Todos tienen pruebas de COVID, de enfermedades de transmisión sexual, de VIH. También pruebas para medir que estés bien de salud. Cada cierto tiempo creo que es riguroso eso. Las pruebas son creo que mensuales, quincenales. Sí, cada 15 días. Perfecto. Sí, claro, tienes razón. En ese aspecto es cierto. Es como que la industria está regulada. Hay normas, cosas que cada actor, o me imagino que dueño de una productora tiene que aplicar para poder hacerse un video. Cosa que la protección es distinta, no es mucho más independiente. Y lo bueno es que, por ejemplo, acá en España está regulado porque es legal. Claro, en España es legal, a diferencia de aquí. de Perú. Claro, en cambio en Perú yo sé que hay productoras porno, pero no tienen esa necesidad de ser tan reguladas, tan rigurosas, porque como es una actividad ilegal, no hay nadie que esté encima de ellos a ver qué hacen o que conozca de sus actividades en general. Como acá el Estado sí regula. Entonces, como es una actividad regular, ilegal, pasa por lo bajo y nadie sabe realmente qué pasa adentro. la necesidad de legalizarlo para poder regular y que no haya problemas o contagios o embarazos o cosas así. ¿Tú sientes que esta etapa de la pornografía va a ser solo por un periodo de tu vida o sientes que puedes llegar ya a ser mil granny, llegar a etapas en que ya teniendo 50, 60 años seguirás siendo porno? No, yo creo hacerlo hasta no sé, unos 5 años o algo así. Ah, te has predictado unos 5 años o sea, hasta que tengas 23 años nada más, estás súper joven. O un poco más, no sé, es que lo bueno es que yo tengo cara de niña, o sea, ahorita me veo mayor porque... Ah, te ves chivolita. Bueno, pero por el menos el pelo negro me hace ver un poco más. Sí, le he visto súper chivol en otras. Pero en otras, o sea, me veo como una niña niña. Entonces, cuando tenga 20 voy a aparecer recién de 18, creo. Así que... O sea, tenemos Marina Gold para rato. Sí, tenemos Marina Gold para 5 años. Pero puede ser que en 5 años te vuelvas tan famosa que te sientas ya par planificado y ya puedas estar en productoras gigantescas de otros países y te lo replantees esta idea de... Además, una actriz porno abogada, ¿no? Entonces te vas a poder defender ante cualquier cosa que pueda ocurrir. leer tus contratos, ayudar a otras, asesorar, o ser abogada de otras actrices, o de... Hay gente de... Hay una podcast que te entrevistaron alguna vez. Claro. Comparte una escenita. Compartir... Mira, también Valosa te está ofreciendo compartir una escena, pero te va a costar, Alonso, te va a costar mucho. Por favor. Sí, sí, me va a costar, me va a costar. Va a ser riguroso, va a ser riguroso el casting. Claro. ¿Y has tenido algún blooper, Marina? Algún... que de repente están grabando y algo ocurre que de repente todo el mundo se empieza a cagar de risa o alguien se corre rápido o te... No sé. A ver, mucha. O se tira un pedo o alguien. Muchas cosas. Bueno, un pedo nunca he escuchado, pero... a veces pasa, muchas veces pasa en los bucaques que hay hombres que no se corren. Claro, puede pasar, pero claro... No llegan a correrse. Nunca. Con la presión esa de que te tienes que correr, te tienes que correr y no ocurre nunca. Pero eso es malo porque los bucaques necesitan que hayan varias corridas. Entonces, como que ya se les va bajando el nivel de bucaquero, como se le llama, ¿no? Bucaquero. Oye, Alonso, ¿tú le harías de bucaque? Sí, una, yo en la zona de escena, no sé, pues ahí... ¿Te palteas? No sé, ahí como que... Tendría que pasar. Yo sí me... me aviento, ¿ah? Yo sí, normal. Así te avientas. A ver, a las personas que están viendo este video en los comentarios, por favor, vayan escribiendo si desean participar de un bucaque junto a Alonso Barrios. Aquí, dejen sus comentarios en el YouTube. Porque yo... Porque yo no, yo sí, no me imagino. No, pero previo contrato. Claro. Por supuesto. No, pues esto es... Con mi coach, con mi coach personal, Marina Gold, ¿no? Obviamente. Pero si, Mira, como dijo Marina, si son tus inicios, tu primera vez va a ser gratis. Lo siento, Alonso, que es linda. Bueno, sí, ya que bueno. Por caridad, una caridad. Marina, nosotros tenemos un segmento que se llama El ojo que pregunta. Un segmento que... Puede ser que ni siquiera te hagamos una pregunta relacionada a tu chamba. Pero vas a escuchar preguntas ya pregrabadas desde tu celular, nos estás transmitiendo. Para ello, te pido que por favor elijas un número del 1 al 99. Ya. El 69. La 69 será fácil de responder para ti. Abre bien los oídos y dime qué actividad realizas con más frecuencia. Me gusta mucho hacer videos como de actuación. ¿De actuación? O sea, cuando estoy... ¿En tus redes sociales? Claro, bueno, en Instagram a veces lo hago o en TikTok también muchas veces unos que como que pongo una voz de... Te veo súper, súper, súper activa. Veo historias y así. son como que actuaciones, ¿no? Sí, como que... O, por ejemplo, pongo la música de Sia, de Chandelier y hago como actuaciones como emotivas. En verdad, me gusta mucho la actuación y me gusta hacer como videos cortitos como con popes. ¿Saben qué son popes? Point of views. Eso es de TikTok. Como situaciones. Claro. Ajá. Punto de vista. Y haces como que estás hablando con alguien y son partes emotivas. Puedes poner a llorar entonces me gusta mucho hacer eso. Y en algún momento... Y en algún momento se te pasó la idea de ser actriz en general, no solamente del porno, sino películas, novelas, obras teatrales. De hecho que sí. En Perú una vez hice un casting. Ah, ¿de qué era? ¿Se puede decir dónde la productora? En Big Bang, algo así. Big Bang. ¿Y de qué iba el casting? Era un casting de una chica que su novio le terminaba, pero yo en ese momento no me lo tomé en serio. O sea, fui súper mal al casting, súper mal vestida. Mal vestida en el término de que no me vestí como para un casting. En un casting tienes que ir vestida de negro o colores neutrales, con poco maquillaje, verte muy natural y yo fui súper arreglada con un montón de joyas y cosas así. la actuación la hice súper mal, no miraba la cámara, entonces he hecho un casting. Sí, y yo supe que lo hice mal. Marina, elige otro número. 22. Este podcast a veces es morboso y ni tú te escaparás de ello. Tómate tu tiempo y dime cuál es el nombre del telo más raro al que has entrado. Bueno, nunca he ido a un telo. Así. ¿En serio? No. ¿Ni siquiera acá en Perú? No. Nada. Oye, ¿qué hubiera sido en tu casita o en la casa del novio? Sí, en la casa del novio. Increíble. Es la actriz porno más sana que conocí. Literal. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Porque en verdad nunca he ido a manter con nadie. Bueno, entonces, como no se puede responder a esta pregunta porque no has pasado por eso, elige otro. Otro número. Más arriba, más arriba. apunta alto. 87. ¿Por qué elegiste el 87? ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás respondiendo esto? Olvídalo. Mejor dinos a todos si dejarías que tus padres escuchen este episodio de Vago Sin Sueño. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Contundente. No, si pudiera elegir y bloquearlos de mis padres lo haría. Porque están muy en contra de lo que hago. Entonces, si ven que sigo activo en esto, como que están conmigo, me escriben cosas. ¿Y cómo ellos se enteraron? ¿Tú misma le dijiste eso o alguien se lo dijo? No, alguien les dijo. ¿Traidora o lo dijo por preocupación? ¿Lo dijo por mala entraña, mala leche o de chisme? Ni siquiera sé quién les dijo. Fue una persona X que ni ellos conocen. Y fue súper raro porque yo dije, o sea, ¿quién trataría de traicionarme o tratar de hacerme daño? Porque saben que obviamente no le gustará a mis padres, ¿no? Fue la chica del bullying, ¿no? Del colegio. De repente, esa chica del bullying, ¿ah? Bueno, sí, puede ser. Ahora pasó por ahí. Dice que no tienes muchos amigos, bueno, está bien difícil, pero esa, digamos, esa tirada de dedo, como decimos acá en Perú, ¿fue con link incluido o simplemente le dijeron señor, señora, mire, su hija hace esto? Con link incluido a mi OnlyFans, a mi Twitter, a mi TikTok, a mi Instagram. Ah, su madre, pobrecito, tu viejo. ¿Qué hicieron eso? ¿Te llamaron? Sí, pero yo no quise hablar con ellos porque sentí que me, se ponían muy en contra del mío y no querían mostrarse compresibles. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, sí, ¿Mayores? Sí. ¿Ellos qué te dijeron? Que me cuide, que igual esté en contacto con ellos, pero que, y nada, eso al comienzo era como que, ay, salte de esto y no, pero al final como que los hermanos como son de generaciones más recientes, más jóvenes han sido más comprensivos. Comprenden más, ¿sabes? Sí. Han sido más comprensivos contigo y qué bueno porque el amor de hermano ante todo, ¿no? Te han comprendido y bueno, si es tu elección, tú, tú. Yo creo que a tus, a tus, a tus papis creo que le vas, es cuestión de tiempo, ¿ah? Cuestión de tiempo. ¿Qué te ha dicho Torbe? ¿Qué te ha dicho Torbe de esto? ¿Le has contado? Sí, sí, me dijo que, bueno, que es muy difícil, es muy difícil meterse en su cabeza que acepten porque ningún padre quisiera que su hijo esté metido en esto porque la idea que tienen ellos desde fuera es muy diferente a cómo es realmente. Y por más que tú le digas mil cosas, lo que dice la sociedad y lo que ellos tienen en la cabeza siempre va a predominar. Entonces, nada. ¿Tú Marina te imaginas en los futuros si tuvieras una hija y te dijera eso o te enteraras que hace porno? ¿Cómo lo tomarías? Yo diría, bueno, cuídate, te voy a enseñar educación sexual. Obviamente le enseñaría mucho antes de que siquiera sepa que es porno. Claro, claro. Y que esté segura de qué es lo que quiere hacer y si en verdad lo quiere hacer no tendría problema. Yo también lo hice. Hablando de educación sexual, ¿en el colegio tú tuviste algún tipo de clase, curso? ¿te dijeron algo de esto o directamente tu educación sexual ha pasado por la pornografía? No, nunca, nunca en el colegio tuve educación sexual, ni en el primer colegio que estuve ni en el segundo. Anda, sí, siendo tú más joven que nosotros, ¿no? Porque tú tienes 18. Yo recuerdo que en los 90 había mucha gente quejándose de eso porque había embarazos no deseados, bueno, era otra época, ¿no? Te estoy hablando hace 20 años, pero hoy en día teniendo tú 18 años habrás estado en el colegio hace, ¿qué? ¿Hace 3 años? ¿4 años? ¿Nada más? Hace un año. ¿Hace un año? Ah, ok, ok, ok. Pensé que habían cambiado los colegios en Perú. Sí, sí, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la gente? Sí, sí, estoy viejo, estoy muy viejo. Bueno, yo estuve en dos colegios, uno era católico, ah, bueno, y el otro era igual un poco conservador y ninguno nos hablaron de esto, mis padres tampoco en ningún momento como me dieron algún tipo de educación sexual, la única educación sexual que me daban era como que cuídate, aún no lo hagas, tu cuerpo es un templo, no deberías hacerlo, como si la primera, como si la única forma de evitar que hayan contagios o cosas malas sea la abstinencia, cuando obviamente no vas a tener abstinencia en tu juventud, vas a hacer lo que quieras y la educación sexual la tienes cuando tienes la experiencia en esas situaciones. Pero tú sabes que los padres pues no, no hay una escuela para padres, ¿no? Los padres aprenden en el camino, pero este bueno, Marina y antes de entrar a esto de la industria entonces ¿cuándo fue tu primera vez? Cuando tenía como 17 17 ¿Recién? ¿También? ¿Tienes 18? Sí, bueno, compré 19 este año ¿Y qué tal? O sea, entre tener sexo en intimidad y tener sexo frente a cámaras, ¿tú sientes alguna diferencia? ¿Uno es actuar y otro no? ¿O igual lo disfrutas? A ver, depende de con quién lo estés haciendo en la cámara. Si es Torbe. Si es Torbe. ¿Cómo les encanta? Es verdad, lo seguimos, además Torbe y lo seguimos a Torbe, Torbe desde hace muchísimo tiempo, te diría, yo 2005, 2004. Torbe, si estás mirando esta entrevista, acéptanos Torbe. Le voy a decir que la vea, le voy a decir que la vea. Sí, sí. Ya verá, descartando a Torbe, ya hablando de otros. Descartando a Torbe, ya bueno, eso es obvio. Entre la vida real y el sexo frente a las cámaras. Yo creo que es diferente porque cuando es frente a las cámaras, tú no eliges al nombre que te van a poner. Los actores ya están y te dicen, bueno, hoy puedes hacer una escena con él, ¿quieres o no? Obviamente tú puedes decir que no quieres, pero simplemente te quedas sin el trabajo, ¿sabes? Pero no es como que tú digas, hay un chico que me parece muy guapo y quiero hacer una escena con él. ¿Lo podemos hacer? No, porque él tendría que pagar y es todo un lío. Entonces, como que tú no puedes elegir a los hombres con los cuales te gustaría hacerlo o no. En cambio, la vida real... ¿El actor tiene que pagar o la empresa te tendría que pagar extra porque tú no quieres hacer la escena con el actor? Eso es lo que entendí, ¿o no? No, no, no. O sea, a ver, hay, por ejemplo, cuatro actores y una productora, imagínate, y te dicen, te toca con el actor fulanito. Alonso, supongo. El actor Alonso. El pelado de Brazzers dicen que... El pelado de Vago sin sueño. Es igualito. El pelado de Vago sin sueño. Esa es la pequeña diferencia. Y tú dices, bueno, no quiero hacer escena con él. Alonso no. No quiero hacer escena con Alonso. Bueno, no te pueden obligar a hacer la escena con él, pero te quedas sin hacer ese trabajo tú. O sea, yo, Marina, porque pierdo una oportunidad de escena y pasa. Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, decir, no quiero hacer escena con Alonso, pero quiero hacerlo con uno que no es actor, que me pareció churro, que es ZD, algo así. Lo voy a poner en el Instagram, esto. Ya sabía. Ya sabía. Sería inflado así, el pavo real, así los... A mi compadre. Eso es algo que no podría ser porque él tendría que pararle a la productora, a las cámaras, a mí y muchas cosas. Pero yo que soy el pelado de Bago Sin Feñor. Ah, ya te entiendo. Ya, ya, ya. Es así como funciona. Es así como funciona. O sea, si yo tengo todo el dinero suficiente para el camarógrafo, el guionista, las pruebas, la actriz, la cama, todo. Lo haces. Sí. Tu contrato hace, debe ser carísimo. ¿Cuánto puede costar hacer una producción de esas? Es que también depende. Por ejemplo, yo hago... De hecho, Torbe hizo eso. Claro, Torbe hizo eso, ¿no? Torbe hizo... Claro, porque él decía, bueno, la historia de vida, Torbe es de que él no follaba, no ligaba con chicas justamente por ser gordo, feo, pelado, manicero. Y pronto... No, con todo respeto, Torbe, por favor. Pero manicero la hace mejor que tú. Está aquí manicero y mira que Clay tiene a Marina Gol, hermano. Pero bueno, no, me refiero a que, bueno, el actor también se las busca y tiene la inversión, digamos. Sí, el actor se la tiene que buscar mucho más que la actriz. Pero me imagino de que hay actores que deben tener otras ventajas como el niño pobo y a gente que ya viene con su talento, ¿no? Jordi. Jordi. Ya. Pero igual Jordi también empezó siendo un cualquiera. No, sí, él empezó en Fakings, fue siendo un... Claro, pero en un comienzo, en un comienzo, en un comienzo, empezó con unas productoras más pequeñas, si no me equivoco, si no me equivoco, y luego lo llamaron de las productoras grandes, oye, mire este chico... No, sí está triunfando ahora en Estados Unidos, ¿no? Claro, tiene cara de niño, se envuelve bien, lo queremos hacer el actor, y lo llevaron a todo lo que tiene ahora. Claro, siempre lo ponen con señoras. Es como que es un azar, ¿no? Que te encuentren... Jordi creo que ha estado ya incluso con Mía Califa, Valentina Nappi, Amarda Miller, esta... Sí, ha estado con súper actrices, sí, sí. ¿Te gustaría hacer una encena con Jordi? Sí. ¿Por qué no? Hay un actor así que tú admires o actrices que hayas estado viendo o que te parecen que son muy talentosos. Que sean referentes de la industria. No, en verdad no. ¿No conoces? No. Que como sé tan poco de la industria, que recién me estoy enterando un poquito, yo no sabía quién era Jordi tampoco antes de entrar a esto. Anda, no te creas. Una vez Torby criticó a Jordi, ¿eh? ¿Por qué? Criticando a Jordi, si una vez lo... O sea, en buena onda, ¿no? Pero me dijo como diciendo como que, pues ya Jordi que tiene él que no tenga yo, dijo Torby. Pero bueno. Si te iba a traumar. Me bueno. Y bueno, sí. Chicos, chicos, nosotros estamos ya llegando al final del podcast. Falta poquito. Ha sido realmente buena, buena entrevista. Marina, realmente hay mucho más que conversar contigo. Esperamos poder invitarte porque en mayo volvemos a reiniciar nuestros en vivos que hacíamos todos los jueves. Ojalá que también te animes. Nuestros en vivos sí son ya ilimitados. Nos vamos toda la noche conversando. Podemos conversar tres horas si queremos. Y hasta invitamos gente del mismo público desconocidos que hablan todos en Zoom por aquí. Esperamos, Marina, no perdamos el contacto. Marina, de verdad, muchísimas gracias por también haber sido parte de este episodio. Gracias, Marina. Tanto, tanto de tu vida. Por tu paciencia. Espero que tú... Por cumplir mi sueño, por cumplir mi sueño. Si hoy día Alonso no duerme... Hoy día no duermo, definitivamente. Si nos mal hay cuarentena, nos tenemos que quedar en casa. Oye, pero es interesante, es interesante escucharte cómo son los inicios porque espero que no pierdas esa humildad que tienes, ¿no? O sea, ojalá que no te vuelvas una actriz creída en el futuro, famosa, súper estrella. ¿Vamos sin sueño? ¿Vamos sin sueño? ¿Quién? ¿Qué? ¿De verdad? Hasta conozco actrices que están a mi nivel que recién estamos empezando y que ya se les ha subido la fama demasiado y se ponen así súper... Al principio te... Un video que estás con otras chicas comiendo y está el Torbe, el profesor, estás tú. Sí, sí. Es bonito, ¿no? Es un especial de Navidad, creo que fue. Sí, son todas mis amigas. Compartiendo ahí, ¿no? Y Torbe les cocina y todo eso. Sí, él nos cocina, nosotros cocinamos juntas, cocinamos con él también. En verdad, nos volvemos una familia acá. Yo cocino, por si acaso, cocino bien. Te invitaremos. Bien. Mientras tú cocinas, yo hago mi casting este ZZ. Pero aclarar de que Marina es peruana, señoras y señores, porque hay gente que cree que es colombiana, no es colombiana, hay que aclarar eso. Así que Marina es producto del Perú, señores y señores. Así que por favor, apoyar siempre a los peruanos, a los peruanos que están viendo este podcast sigan a Marina, jálensela por Marina vamos chicos, denle like yo ya cumplí desde Perú hasta España apoyen al Perú apoyamos al Perú desde Perú hasta España, todos apoyando a Marina por favor, denle like a este video compártelo en sus redes sociales, no se olviden atén la campanita Marina, antes de irnos, nosotros nos tenemos que tomar siempre una foto del recuerdo que va a ir para nuestras redes sociales así que por favor, hagan su mejor pose ante las cámaras, que vamos a tomar una foto la mejor pose listo, vamos en 3 2, 1 listo chicos salió bacana la foto y hasta la compartiremos Marina en sus redes esto Marina, unas últimas palabras para las personas que han visto esta entrevista bueno, por ustedes gracias por invitarme en verdad es súper bueno tener contacto con el Perú a todos los peruanos que me ven que nunca me voy a olvidar de donde vengo que soy peruana que los quiero a todos que me muero por volver al Perú extraño la comida muchísimo y muchas gracias por ver este video y ojalá sigan viendo más videos de Pagos Sincere cuéntanos tus redes sociales para que también la gente te siga ¿dónde te podemos ver? 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 en mi redes estoy como Marina Gold XX así estoy en Twitter y en Instagram y en TikTok estoy con una sola X porque me borraron me enteró cuenta tenía una cuenta con 130.000 seguidores en TikTok ¿te censuraron? me la borraron ¿qué habías hecho? es que hice un en vivo y como que hacía como que me iba a bajar el pantalón pero obviamente no me lo iba a bajar pero era como que la insinuación y me bloquearon bueno ojalá lo recuperes ojalá lo recuperes vamos a hacer una campaña nosotros de aquí desde Vagos Sincere sí por favor un TikTok nuevo Alonso tus últimas palabras tus últimas palabras bueno mis últimas palabras ¿qué más? agradecerle a Marina Gold le he insistido en su Instagram hay un montón mensajes ahí Marina vamos a grabar vamos a grabar perdona que se me pierden los mensajes no, no, no al contrario agradecerte por la invitación por la por aceptar la invitación todavía estoy nervioso este y nada este ya saben nos sigan a nosotros vamos sin sueño vamos a seguir todo lo que viene sin YouTube todavía en mayo arrancamos nuestros envíos otra vez todos los jueves en la noche así que nos vemos listo gracias a las personas y con esto nos vamos chau 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 Gracias.